Venimos a este programa y nos vamos con la música de The Weeknd, pero antes de contarles que por Santiago Televisión seguimos con la historia desconocida de Chile, es la M que queda aquí en la radio, la encuentran en la 50.2 y en la 94.5 por supuesto en las plataformas digitales de radio y de diario USACH. Un abrazo hasta mañana, nos vamos entonces con Take My Breath. No te despedes de Santiago Televisión porque en solamente 60 minutos volvemos con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nos vemos ahí, en vivo, a las 3 de la tarde por All University.